De acuerdo al gobierno municipal de Tuxtla, la capital, se cuidará el medio ambiente y para esto la empresa recolectora de basura Veolia mejora ya en el manejo de residuos sólidos de la ciudad. Esto lo dio a conocer el secretario de Servicios Municipales, Alfredo Ruiz Amayoa. Se echaron a andar las bandas de separación de residuos en el centro de acopio y la trituradora de llantas en el relleno sanitario, así como la implementación de un estudio realizado por las universidades en el relleno sanitario. Como compromiso de la empresa hacia el contrato a la capital, pues también era subsanar el relleno sanitario, cumplir con la norma ambiental, tanto federal como el estado. Y en esa parte también el tiradero clasurado, ya se le hizo un mantenimiento, ya no está expuesta la basura, ya todos los terraplenes se hicieron, todo está prácticamente subsanado esa parte. Ruiz Amayoa enfatizó que el relleno sanitario opera regularmente y ha saneado desde la firma del convenio lo que demuestra Veolia, que Veolia ha cambiado para bien y permite brindar soluciones positivas para los tusclecos y la empresa. Pues Daniel Flores Meneses, esta fue mi Perón.